Este puente es el límite entre Santo Domingo y San Pablo de Heredia. Y esto es precisamente lo que lo tiene en este estado. Es un puente de una vía y sin ningún tipo de señalización. Y al no existir un seda, esto es lo que sucede. Aquí esta problemática siempre ha existido. Incluso como puedes ver no hay seda, cero visibilidad. Y la problemática de verdad, como dices vos, de que aquí no hay municipalidad que se haga cargo de esta situación. Se echan la bola una a la otra. Una a otra. Si usted va a la municipalidad a hablar, dicen que le toca a la de San Pablo. Si va a la de San Pablo, le dicen que es la de Santo Domingo. La problemática de toda la vida. En todo, en Costa Rica siempre tenemos ese grave problema, que todos se lo dejan a cualquiera, se lo echan al otro y todo el mundo se roba y todo el mundo hace lo que quiere. No podemos hacer nada. Otro claro ejemplo es este puente que es límite entre Moravia y Coronado. Hace dos años lo visitamos en denuncia comunal y está exactamente igual a pesar de que habían dicho que en seis meses iban en conjunto a repararlo. Y es que no solo son los puentes, también la falta de aceras. En fin, la falta y el descuido de la infraestructura vial siempre es el principal problema de las comunidades, más cuando se trata del límite entre los dos cantones. Pero, ¿por qué cuesta tanto ponerse de acuerdo? Por lo general es cierto, el trabajar en conjunto con dos municipalidades y prioridades que tiene cada municipalidad, entonces es un poquito complicado. Pero siento que con la municipalidad de Santo Domingo tenemos un buen acercamiento, hay buena voluntad y creo que pronto vamos a ir comenzando esas gestiones y salir de esa problemática. Mientras las municipalidades se ponen de acuerdo, los problemas y las incomodidades serán parte del día a día de los costarricenses.